buenas tardes a todos mi gente ya aquí tenemos a la 24 ya en proceso en jaula con cajón para captar esta es la hija de el uno con gallina de andy saria esta polla viene de la traba de frey jodríguez que es mi primo y me la traje para casta esta línea es probada mi gente de aquí para gallera gracias a todos un saludito al hijo joa de perú a juan grill a jay farm señor luis doggy saludito también a señor jose borrero un saludo a todos gracias a toda mi gente traba de revela